La niebla vuelve a cubrir la ciudad y causa problemas en los vuelos. El fenómeno dificulta la visibilidad tanto en la ciudad de Buenos Aires como en rutas y accesos a la capital federal. Por esa razón, el aeroparque Jorge Newbury permaneció cerrado durante unas horas. Fuentes aeroportuarias informaron que el aeroparque metropolitano sufrió demoras en sus vuelos por la presencia de niebla. La estación aérea estuvo cerrada a la madrugada, reabrió y poco antes de las 9, las autoridades decidieron cerrar las operaciones nuevamente por presencia de ese fenómeno. En tanto, los intensos bancos de niebla reducían la visibilidad en los accesos a la capital federal y en varias rutas del país, por lo que las autoridades viales pidieron a los conductores circular con máxima precaución. El fenómeno meteorológico afecta a los ingresos a la ciudad de Buenos Aires y también las rutas 2, 3, 28, 9, 11, 12, 33, 16, 34 y 205. Así lo informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial al tiempo que recordó las recomendaciones para evitar siniestros. A través de un comunicado de prensa, el organismo señaló que no hay que detenerse ni utilizar las balizas, reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad entre vehículos y usar como referencia las líneas del límite de la calzada derecha. En ese marco, también indicó que deben utilizar las luces bajas encendidas y los faros antiniebla y advirtió que nunca hay que usar las luces altas porque esto puede encandilar a los demás conductores o generar un efecto espejo y acortar el campo visual. Por último, recordó que hay que mantener el parabrisas limpio permanentemente y utilizar el sistema de desempañado del vehículo. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Agencia Nacional de Seguridad Vial.